Conversar ahora con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular se enlaza con nosotros esta noche porque es un día en el que sin duda las Fuerzas Armadas han reaccionado, el Comando Conjunto ha reaccionado y han sentido pues que ha sido una falta de respeto y que las declaraciones de Aníbal Torres desvirtúan, ha dicho textualmente el Comando Conjunto, la abnegada labor. ¿Qué declaraciones las que hizo Aníbal Torres ayer en Cajamarca cuando dijo que ya quisiera la policía o las Fuerzas Armadas tener la eficiencia en el control de la seguridad que tiene en las rondas? Almirante Montoya, muy buenas noches. Almirante Montoya, ¿me escucha? Buenas noches, Magdalena. Muy buenas noches. Aníbal Torres el día de hoy ha publicado un tuit donde dice que si esto ofendió a las Fuerzas Armadas se disculpa. Buenas noches. Sí, tengo un problema con los tiempos, Almirante, pero le reitero la pregunta. El señor Torres se ha disculpado, vamos a decirlo así, a través de un tuit en el que dice que si lo que dijo ofendió a alguien, entonces se disculpa y reconoce la labor de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Para usted es un arrepentimiento, es una disculpa válida lo dicho por Torres en su cuenta de Twitter? No, no es una disculpa válida. Él ha ofendido a las Fuerzas Armadas y a la policía nacional de manera directa. Y las disculpas son directas. Él habla si se sienten ofendidos. Y eso no puede ser. Él sabe perfectamente qué es lo que ha hecho. Es parte de su estrategia para distraer la atención normalmente del foco principal. Y no tiene el menor respeto por las instituciones del Estado. ¿Y qué cree que hay usted detrás de este discurso que parece poner a las rondas por encima de las fuerzas que tienen el aval de la ley para el control de la seguridad en el país? Hay quienes dicen que se está buscando azuzar a las rondas campesinas en favor de la defensa del Estado. No del Estado, del presidente, concretamente, Pedro Castillo, tras lo sucedido con los periodistas de cuarto poder. Sí, concurro con su opinión. O sea, acá el tema de las rondas están tratando de empoderarlas. Yo no critico la existencia de las rondas. Es una existencia tradicional en alguna zona del país. Y tiene normas que cumplir. La acción que han tenido estos, sus odichos integrantes de las rondas, ha sido abusiva, prepotente y con una intención política de tratar de blindar al presidente de lo que estaba sucediendo en las investigaciones para su cuñada y su esposa, con la compañía esta a la cual representan. Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Tratar de mantenerlo aislado de esos problemas. Lo hemos convocado no solo por su, o caramba, por ser usted un congresista, sino también por ser almirante de la Marina. ¿Es cierto que hay un descontento, en particular en la Marina de Guerra, con lo que está sucediendo en el gobierno con el propio ministro de Defensa? Hay un problema con el ministro de Defensa que está tomando actitudes que no le corresponden como ministro. ¿Por ejemplo? Está tomando actitudes de defensa del presidente. Se ha convertido en su abogado defensor, no importándole a quién ataca o a quién ofende, con sus expresiones. Y eso ha generado un malestar general en los oficiales retirados y actividades de la institución. O sea, él hasta ahora no se da cuenta de que se está equivocando en su discurso. Su discurso no puede ser de esa forma. Él le representa a las instituciones más poderosas del país que no son deliberantes. Por lo tanto, él tampoco debe introducirse en el tema deliberante de la política. Él debe conducirlas de la mejor manera. No lo está haciendo. Se equivoca cada declaración que hace. ¿Es solo con declaraciones? Usted dice que se equivoca cuando defiende al presidente. ¿Pero por qué hay una contradicción entre defender al presidente y dejar mal o traicionar o afectar, digamos, la credibilidad, el prestigio de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué chocarían ambas cosas? Porque él lo está llevando ya de una forma personal el asunto. No lo veo yo que lo lleve de una manera totalmente neutral. Ya es un tema personal, donde él tiene esos intereses o tiene esos sentimientos que lo demuestran. Entonces, un ministro no puede demostrar esas cosas. Tiene que mantenerse totalmente aséptico de cualquier situación de carácter personal para poder dirigir con serenidad el encargo que tiene. De acuerdo. Ayer recibíamos información en el programa que tiene que ver con algo que usted ha anticipado, el ambiente que podría generarse en el Congreso durante la presentación del presidente en 28 de julio, y hay información y trascendidos que apuntan a que precisamente esta buena relación o empoderamiento de las rondas se plasmaría en fiestas patrias con la llegada de rondas campesinas a Lima para apoyar al presidente y pedir la disolución del Parlamento. ¿Tiene usted información? ¿Se ratifica en ello? Me ratifico en ello y le voy a explicar. Las tiendas que venden alimentos cerca del Congreso, que están frente al Congreso, están muy contentas porque todos los días consumen, venden todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque hay gente que está yendo a gritar, cierren el Congreso, cierren el Congreso, muera fulano, muera sultano, todos los días. Y esa gente come y se alimenta en esas tiendas. ¿Quién le paga la comida y el alimento? Una pregunta para investigar. O sea, muy probablemente sean los sintatizantes del gobierno o del partido del gobierno que están organizando una marcha de esa naturaleza. No es una cosa casual, no es una voluntad de la población que sale a gritar. Los que salen a gritar de manera voluntaria son los que le piden a Castillo que se vaya. Estos están siendo preparados para hacer algún tipo de convulsión social en algún momento que traten de tomar el Congreso. De acuerdo. La policía tiene que comportarse de una manera ejemplar para evitarlo. Porque no vamos a permitir que suceda una situación de esa naturaleza. De acuerdo, almirante. Gracias por este enlace. Se ha conectado a través de Zoom el almirante. Muy buenas noches. Y nosotros, a propósito...